Bueno, la cuestión de fondo aquí es que esto ha sido mal porque no se cumplió los pasos o los procedimientos que hablan del Ejército Orgánico para una enmienda o una reforma. Que es que el proyecto sea aprobado por las dos o tres partes de los miembros del Consejo Liberante. Hay una doble lealtura con una audiencia pública. Y que ninguno de esos procedimientos se ha hecho, entonces hay una violación de la Carta Orgánica, se aprobó por mayoría simple, solamente con los votos del oficialismo, lo cual es ilegal e inconstitucional porque no está bien. El procedimiento ese es que sea por dos o tres partes de los miembros y no por solamente los votos del oficialismo. Entonces de ahí se hizo la... se pide la impugnación a la Junta Electoral Municipal, la Junta Electoral Municipal los rechazó. Nosotros, la Junta Electoral debía elevar eso a la Junta Electoral Provincial para poner el conocimiento de la situación. Nosotros los que van a pasar sobre fin de semana nos están diciendo que iban a devolver a la Junta Electoral Municipal el pedido de impugnación hecho porque carece de errores de la Junta Local. Que después la Junta Local, o sea la Junta Municipal, debería volver a elevarlo de nuevo a la Junta Electoral Provincial. Eso fue hasta el día jueves. Entonces, ayer a la mañana nosotros, la Junta Electoral Municipal no sabía nada. De hecho el presidente de la Junta Electoral Municipal no respondió ni llamados telefónicos ni mensajes. Y la única vocal que estaba presente allí, la otra ocho, no sabía nada. Después nos enteramos por medio de la prensa que la Junta Electoral Provincial había dispuesto, o no hacer lugar al pedido interpunto por nosotros. Dejando abierta la vía para que siguiera la vía siguiente, que es ir al Tribunal Superior de Justicia. ¿El fundamento está? ¿Los por qué de no hacer lugar al pedido de ustedes hasta este momento de parte de la justicia, en esta resolución de hace algunas horas? ¿Han tenido esas razones? No, es que lo más grave de todo es la irregularidad que se ha manejado todo el procedimiento de Mestran y de la Junta Electoral Provincial, porque no fueron notificados ni el Comité de la Unión Civil Radical ni la Junta del PRO. O sea, acá nosotros no tenemos ninguna documentación que avale lo que se está diciendo y lo que sale en los medios. O sea, aquí como está la situación. Solamente hemos podido acceder al texto que figura en los portales, donde dice que le queda otra alternativa a la posición que le da el tribunal sobre justicia. Eso es todo lo que tenemos. O sea, es vergonzoso el uso que se ha hecho, el manejo político y, bueno, de esto se ha hecho que, en la mañana, parece que las fuerzas se han dicho del poder de turno, digamos, porque en definitiva no, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera nos han notificado como corresponde qué es lo que habían hecho, habían hecho, miren, llega la cédula, ahí están los fundamentos, nosotros no tenemos ningún papel en la mano todavía. Eso es lo más orgulloso de todo esto. Amícar, ¿qué van a hacer ustedes a partir de recibir la notificación? Yo te digo que nosotros aquí en nuestra radio hablamos personalmente con la jueza electoral, Marta Vidal, y ella misma nos confirmó que había rechazado este pedido, digo, aunque no haya notificación oficial. ¿Qué van a hacer a partir de esto ustedes? Nosotros vamos a ir al tribunal sobre justicia de la provincia, que vamos a votar todas las instancias. No es la primera vez que sucedió, y eso sucedió en Carlos Paz cuando quise modificar la Carta Orgán, que ya se hace 10 años atrás, no me equivoco, también se se ocurre al tribunal sobre justicia. Vamos a hacer lo mismo, porque esto carece de legalidad, o sea, así como ha nacido mal, es la cuestión. Dependentemente de cómo se ha nacido mal, no se ha ido el procedimiento. ¿Qué pensás, Amícar? Digo, porque el oficialismo en la voz del mismísimo intendente los trata a ustedes de antidemocráticos, ¿no? Que no quieren dejar votar a la gente. ¿Qué pensás de esta estrategia que tiene el oficialismo? Bueno, pero que diga lo que diga, en todo caso, si nosotros somos antidemocráticos, él es un dictador, en todo caso, para hacértelo suave, porque en definitiva, si con 5 votos del oficialismo pueden modificar la constitución local, bueno, entonces que hagan lo que quieran, porque en definitiva van a poder hacer lo que quieran, si con 5 votos hacen lo que quieren en esto, bueno, después que hagan lo que quieran, definitiva. Nosotros vamos a seguir planteando dentro de los remedios legales que nos hace la ley, que es eso, y dentro de nuestro derecho, incluso como ciudadano, no solamente como concejal, sino como ciudadano, de ir a la justicia, vamos a ir. Si le molesta que nosotros cumplamos los pasos que establece la ley, bueno, y es grave, quiere decir que está molesto con la ley, está molesto con la regla de juego de la democracia, y entonces, no sé quién es más antidemocrático. Pero es lamentable esto, porque falla la política, él no lo acepta, pero falla la política, es así. ¿Qué les molesta más? ¿Qué es lo que les gusta menos? ¿La forma o el fondo? Lo que no estamos de acuerdo es la forma. No podemos desequilibrar una carta orgánica solamente con 5 votos, no podemos hablar de la ley. O sea, los últimos, el artículo 259, 12, 12, 31, o sea, los ha desestimado, solamente ha tomado la parte que le ha convenido. O sea, eso es, ¿de cómo proceder con la institucionalidad? Porque las personas pasan, pero las instituciones quedan. Aparte, ¿cuál es el sentido? O sea, si no tiene sentido decir que haya un consejo liberante, o salvo que quiera decir una escribania, eso sería más grave. De hecho, ya pasó, y pretende que sea una escribania y consejo liberante, bueno, creo que está equivocado. Eso tampoco es democracia. La cuestión es que debe cumplir con lo que dice la carta orgánica, debe cumplirse los pasos legales. Esa es la realidad, esa es la cuestión. Hay que cumplir con la ley. Si vos pretendes aspirar a un segundo mando, cumplir con la ley primero, hubiese buscado el consenso, hubiese dialogado, pero no, bueno, ya es la segunda vez en este año que hace lo mismo. Aparte de todos los ningunos que veríamos sufriendo desde que subimos, ¿cierto? Pero además es un doble de discurso, porque nos trata de anti-amáocrático y en la sesión de esa noche agradeció a la oposición los aportes que había hecho sobre el fondo. Entonces, en definitiva, por un lado te agradece en la mesa chica y después te destrata por medio. La verdad, no sé, especialmente me parece que acá si le gusta hacer las cosas de la ilegalidad, es una cosa de ellos. Lo último, al menos de mi parte, a mí que es lo último, ayer habló el ex intendente Héctor Nanini y dijo que, bueno, en realidad a ustedes no les conviene que se presente Brandán porque les va a ganar las elecciones y no tienen candidatos. Digo, ¿esto es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad, la verdad es un buen chiste, le mayan que entran, es un buen chiste, es justamente alguien que fue realmente un tsunami en Córdoba y Nicaragua, un tsunami, hable de eso. No, mira, yo creo que nadie es invencible, creo que se le puede ganar y creo que no solamente una persona, creo que hay un conjunto de personas en un equipo lo que hace falta. Así que, bueno, en un año pueden pasar muchas cosas. Así que nadie tiene la vacata y, bueno, ahora si él tiene la bola de cristal y hace futurologia, bueno, qué bueno. Por ahí podría decirnos quién va a ganar el mundial ahora, si en Argentina o algún otro país, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya esas cosas no... Que siga adición a lo que diga, no afecte. Sí.